Nunca pensé jamás Nunca podé decir Puedo vivir sin ti Puedo sentir aún más Somos practicantes Somos aspirantes Puedo sentir aún más Todas las noches serán iguales Amor desperdiciado en las calles El mundo gira y qué vamos a hacer Si no salir Y hacer la revolución en los bares Fui detrás de ti Fui y llegué y volví Nunca pensé jamás Nunca poder decir Somos practicantes Somos aspirantes Puedo vivir sin más Todas las noches serán iguales Amor desperdiciado en las calles El mundo gira y qué vamos a hacer Si no salir Y hacer la revolución en los bares Coño Puedo vivir sin más Puedo vivir sin más Coño Se me va la mano cuando canto Chao Y ya Puedo vivir sin más